¿Cómo se hizo el juego? Bueno, pues para todos aquellos que nos gustó mucho el juego y que nos gusta ver cómo se hacen los juegos, qué cosas tienen en cuenta y demás Pues pienso que puede ser de un valor añadido Así que lo primero que vamos a hacer, porque hemos desbloqueado varias cosillas, es irnos al apartado tesoros Y bueno, aquí vemos varias cosillas, ¿vale? Pero yo quiero enseñaros solo un par de ellas, porque el resto de cosas son que si créditos, que si el trailer promocional, bueno, ¿vale? Vamos a ver primero, primero, primero Un hecho del pasado de Kratos, que está muy bien Y que en su momento nos daba una pista de qué podría ser su próxima aventura Os voy a dejar con el vídeo, le echáis un vistazo y me contáis Cuando las gentes preguntaban sobre el origen de Kratos, la verdadera historia nunca se dio a conocer La verdad es que Kratos, como cualquier hombre, comenzó su vida como un niño Pero la infancia en Esparta era una existencia brutal A los niños fuertes y aptos se les entrenaba para ser guerreros Los protectores de Esparta Los niños más débiles eran enjaulados y enviados a las montañas donde se les abandonaba Nadie esperaba que sobrevivieran Y mientras Kratos escapó al destino de los niños débiles, su hermano no tuvo tanta suerte Los que habían sido inseparables hermanos se encontraban ahora solos Kratos se convertiría en una leyenda, pero la historia de su hermano nunca se contó El niño abandonado en las montañas había muerto hacía años Al llegar a la edad adulta en el inframundo, solo albergaba un deseo Tomar venganza contra el hermano que le abandonó tantos años antes Bueno, fijaos que se nos habla de un hermano de Kratos Que no se ha hecho mención durante la serie, pero que tenía Un hermano que, bueno, totalmente decidido en el lado del mal Y que podría dar como argumento para una próxima entrega Muy buena Bueno, vamos al panteón de los personajes Porque aquí en esta sección hay modelos 3D Que inicialmente se iban a utilizar para el juego, pero que finalmente no fue así Vamos a entrar Bienvenido al panteón de personajes Aquí es donde yacen todos los personajes del God of War que fueron rechazados Pulsa Redox en cada personaje para descubrir sus secretos Pulsa el botón Select y elige volver a Tesoros para salir del panteón Muy bien Esto nos lo cuenta David Jeffrey, director del juego God of War Muy bien Bueno, aquí tenemos el control de Kratos Por cierto, que esta especie de documental, aunque aquí se puede decir que es jugable Lo estoy grabando solamente a 30 frames porque no, como no es el juego en sí, no es necesario Vamos a empezar por este, que es un modelo descartado del Centauro Diseño original del Centauro Al principio quería que el Centauro fuera una criatura horrenda y espeluznante En este primer diseño puedes ver que lleva una máscara de guerra tribal También tiene toda su piel desprendida y solo se ven sus tendones, carne y venas Pero, como se aprecia, no tenemos la resolución de textura adecuada para seguir con esta idea En lugar de ser horrible y desagradable, parece sucia y sin terminar Por lo que decidimos desecharla Bueno, pues ahí tenéis, el diseño original del Centauro Cíclope versión 1, hombre rana El primer acercamiento al Cíclope Lo desechamos porque, como puedes ver, se parecía una rana Era un diseño nada amenazante y me alegra que lo supriméramos Bueno, hay más versiones de Cíclope, eh Cíclope versión 2, ojo rojo Nos estaba costando mucho conseguir que se viera el ojo en los modelos de Cíclope Resultaba difícil que los jugadores vieran que solo tenía un ojo Por lo que este modelo era un intento de llamar la atención de los jugadores sobre este concepto Pero no lo conseguimos, parecía algo tonto Es frustrante que incluso el Cíclope definitivo, el que aparece en el juego Siga sin parecer que tiene un solo ojo Bueno, quizá la próxima vez Bueno, ahí lo veis Como es, me había puesto justo en todo el medio Espera, te voy a poner aquí a un lado Cíclope versión 3, rostro humano Me gusta este tipo Me da escalofríos porque parece un rostro humano Atrapado en este cuerpo de bestia El problema es que no encaja con el ambiente del juego En lugar de eso, este Cíclope parece un humano triste En realidad, siento pena por él Hubo una cuarta versión del Cíclope también Cíclope versión 4, Cíclope de viñeta Este tipo era demasiado caricaturesco Esta versión se acerca al tipo de personaje que ves en un programa para adolescentes Bueno, ahí lo veis con la porra y todo Y hubo una quinta versión del Cíclope también, que se descartó Cíclope versión 5, figura de acción Esta versión está muy cuidada Pero era demasiado ridícula, parecía un juguete Los cranos en el pecho se parecían a uno de los accesorios que consigues cuando compras una figura de acción Bueno, y una suesta versión del Cíclope Cíclope versión 6, Cíclope a pedazos Esta versión era desagradable Sigo pensando que quedaba muy bien Ahora que lo miro, me pregunto por qué no lo usamos Estoy seguro de que había una buena razón, pero no la recuerdo Es verdad que los ojos no quedan bien, pero se podían haber arreglado No obstante, la textura del cuerpo es bastante buena No olvidaremos a este tipo en proyectos futuros Es genial Muy bien A ver, ¿qué tenemos por aquí? ¿Y esto? Mire, se le ve como, parece tan calzones Kratos versión 1, gigante en pañales Esto era un marcador para el héroe Necesitábamos poner algo en el juego mientras seguíamos buscando el diseño de Kratos El modelo siempre fue un modelo desechable Pero aún así, no tengo ni idea de por qué eligieron como modelo un tipo gordo con pañales Vaya, si Kratos supiera el aspecto que tenía entonces Bueno, esto como veis son distintas versiones de Kratos Aquí le veis que parece un soldado romano Kratos versión 2, guerrero medieval Este modelo parecía demasiado medieval para amertarse en la antigua Grecia Pero me gusta Bueno, más que medieval yo diría parece un soldado romano Creo que queda bien Creo que tiene algo de heroico que hace que funcione Bueno, pues ya lo veis Aquí, otra versión de Kratos Espérate, ahí le veis Con rastras A ver, que se le vea a él Eso Kratos versión 3, Rastafari Nuestro primer director artístico quería este aspecto Puedo afirmar que estaba encantado con este diseño y que intenté apoyarlo Pero es que no era compatible conmigo Este modelo no es lo bastante cruel Ni fiero para ser el protagonista de God of War Me alegro de que lo cambiáramos Pero creo que molestó al director artístico Hubo una cuarta versión de Kratos también Ahí le veis Kratos versión 4, armadura chula Este diseño de Kratos es mi favorito No pudimos usarlo porque la armadura tenía demasiados detalles Cuando lo pusimos en el juego, en medio de los fondos detallados, no quedaba muy bien Puede que si hacemos otro juego de Kratos, con hardware más potente Usemos este traje que pueda lucir con esa nueva tecnología Bueno, esta armadura me suena Y no recuerdo muy bien si era un traje desbloqueable en God of War 2 o 3 No me acuerdo, pero creo que es un traje desbloqueable Bueno, aquí veis a Kratos, pero en color morado Kratos versión 5, tatuaje azul Azul, morado, vamos Esta versión es casi el diseño definitivo Yo realmente quería tatuaje rojo con piel blanca Pero vimos que ese esquema de colores era muy típico y elegimos el azul Seguimos con el azul un tiempo, pero no podía soportarlo Mi instinto me decía que había que elegir los rojos Viéndolo ahora, estoy contento con el cambio Ya que creo que los tatuajes rojos son mucho mejores Muy bien Bueno, pues aquí tenemos una versión de la medusa alternativa Medusa versión 1 Pies quíntuples Empecemos hablando de sus pies En el juego final, no tiene pies, solo cola Animar 5 pies deslizándose por todos los lados suponía mucho trabajo Además, observa que tiene pezones Se creó al comienzo del juego y todos los monstruos hembra tenían pezones Incluso el cíclope tenía pene Yo realmente quería que los monstruos parecieran animales salvajes Como los que ves en el zoo Y pensé que todo eso ayudaba Al final, conseguimos dejar los pezones aunque el cíclope perdió su pene Pobre cíclope Muy bien, ¿qué más tenemos? Esqueletos, que no aparecieron en el juego al final Esqueleto versión 1, antigua escuela Inspirado por las películas de aventuras con las que muchos hemos crecido Este fue el primer soldado esqueleto no muerto Al final pensamos que era un diseño demasiado plano para el público actual Fue una decisión dura Ya que este diseño estaba muy arraigado En los que crecimos con las pelis de aventuras de los 70 Queríamos que los personajes del World of War fueran más originales Y desechamos la idea Muy bien Por último tenemos otra versión del esqueleto Esqueleto versión 2, cabeza con yelmo Un gran diseño Me encanta la cabeza del esqueleto y la forma de yelmo romano griego del hueso Al final, aunque era un buen diseño No quedaba tan bien cuando aparecían de 5 ocho esqueletos en pantalla Así que buscamos algo más sencillo Muy bien Pues esto es todo A ver, no Atrás, atrás, atrás Vamos a volver a tres o dos Para salirnos de aquí Más cosillas por aquí Descubra el secreto de la familia de Kratos ¿A dónde conducirá este hallazgo? Completa el modo dios para desbloquear Hay muchos extras que se desbloquean, vamos Completando el modo dios Como este Que ha sido de Kronos el Titán Aquí vestimentas adicionales Supera el desafío de los dioses Eso es un modo de juego adicional Y dos mensajes secretos Que yo creo que estos Me dijo un chico en el último capítulo No me acuerdo quién era Que si rompíamos la estatuas de Hades y del Minotauro Que están justo en el Monte Olimpo Se desbloqueaba un secreto ¿Vale? Bueno Bueno, pues vamos ya con los vídeos de cómo se hizo Mira, aquí viene el tráiler promocional de World of War Venga, lo voy a poner Para que lo veáis ¡Vad ganas deidinguluos! ¡RAI! Venga,iffany calledles Del viejos Y un difeito de inteligencia Y un diario ¡Va a diferencia Vada bueno vamos con el vídeo cómo se hizo God of War aquí no voy a comentar voy a dejarlo simplemente para que lo veáis tranquilamente así que ahora seguimos cuando terminemos God of War se ha desarrollado durante unos tres años más o menos y eso incluye bastante un ciclo bastante largo de preproducción y salió básicamente de la cabeza de David Jeff había ya tantas mecánicas de juego preparadas ya hechas en los mitos griegos que era como la cabeza de medusa los rayos de Zeus y los cíclopes luchadores y todo mezclado con lo mucho que me gustaba a mí el material era como que había que hacerlo tenemos que hacer este juego Dave Jaffe me viene y me dice qué te parece la mitología griega e inmediatamente ya empezó a intrigar cuando dijeron bueno estamos pensando en meter la mitología griega para God of War yo dije sí tenemos que hacerlo al director creativo Dave Jaffe desde luego le surgen todo este tipo de cosas y le gusta involucrar al equipo en el diseño así que él saca las ideas y nos sentamos y vienen y nos pregunta sus famosas diez cosas sobre lo que pensamos sobre esta idea God of War es un intento nuestro de elevar en serio el género de aventura y acción al siguiente nivel queríamos poner combates exploraciones navegación resolución de acertijos todos los tipos de elementos clásicos del género pero queríamos llevárselos al jugador de una forma nueva de una manera que no habían visto antes y además con una amplitud y a un nivel y con un sentimiento épico que nunca habían tenido en eso se basa toda la idea de God of War en que no es sólo un juego es es una aventura como una película la cantidad total concebida de gráficos y trabajo que se usó para desarrollar todos los personajes y la sensación que te produce el juego son únicas nunca había visto tanto esfuerzo para idear el concepto de un juego asegurándonos de que cada entorno es único y encaja en la temática general del juego yo les aporté mis influencias ellos tienen el mérito de haber sido capaces como de extrapolar lo que yo buscaba en gráficos gráficos alucinantes así que acabé más o menos consiguiendo lo que quería que era este escenario de fantasía increíble con mucha aventura y que estaba inspirado en las cosas con las que yo crecí las películas que veía pero para saber exactamente cómo el juego acabó teniendo la forma que tiene tendrías que preguntar a los diseñadores de arte charlie wayne lleva ya bastante tiempo en el estudio y lo que ha conseguido con word of war es absolutamente increíble gran parte de mi trabajo es crear imágenes sobre las sensaciones que produce el juego el juego tiene un carácter sombrío el personaje principal kratos es un personaje muy perturbado vaya cosas le decía le decía lo quiero brutal malvado violento antisocial cabreado enfadado paso de todo esa es la dirección que indique a charlie lo más difícil de crear a kratos fue que el guión de la historia todavía no estaba hecho así que intentaba crear un personaje que todavía no tenía una historia de atrás yo solo dije ponte a trabajar que salga con rabia y a ver qué pasa lo que sacaron fue sus versiones de rabia y las cosas que les cabreaban la verdad es que estaba guay porque fíjate en los gráficos del concepto y mira cómo todos trataban la rabia la locura y el caos la solución fue empezar a quitarle todo cada vez quitábamos un trozo de armadura luego quitábamos un casco un escudo empezamos a ver mejor el lado animal de este personaje cuando nos dimos cuenta de eso el asunto consistía en cortarlo en pedazos desde esas 15 imágenes todas las cuales eran de lo más brutal y de esas 15 esta es la que nos quedamos es nuestro intento de elevar de una vez por todas el género de acción y aventura a otro nivel estábamos intentando hacer tanto en ese momento queríamos llevar esta experiencia a la gente y queríamos que fuera realista para hacer eso teníamos que llevar la playstation 2 hasta el límite al que pudiera llegar usamos un programa de gráficos llamado maya para hacer casi todo en el juego cuando empezamos el juego al principio el asunto era cómo crear entornos maravillosos y exuberantes que fueran muy poligonales con las texturas muy detalladas una iluminación maravillosa y consistente con el juego en el apartado tecnológico después de 45 años con una consola la mayoría de los problemas gordos se han resuelto así que sólo es una cuestión de hacer lo mejor que los demás al principio empiezas con una hoja que también se llama colisión eso es muy básico el nivel mínimo de detalle con el que el jugador puede de hecho reaccionar cada una de estas paredes que el jugador no puede atravesar ahí es en realidad donde estás jugando pero no es lo que ves esto es lo que lleva el juego al fondo si apago la hoja ahora puedes ver cómo hay gráficos asociados con eso desde luego lo que queremos es que el jugador se sienta como en la grecia antigua es pasar de un sentimiento oscuro de depresión donde dices quiero salir de aquí a algo muy brillante y estás en el desierto es que te sientas como que estás en un mundo amplio hay todo un mundo por explorar ahí fuera god of war va a dar una sensación muy real pero va a tener que ser así un poco de fantasía todo al límite lo más fuerte creo que no hay por ahí más juegos para playstation que consigan eso cada personaje del juego empieza con una sola pose de la que se deriva cada animación empieza su movimiento así sacas la pose básica y luego solo empiezas a bloquear algunas cosas incluso solo en general como moviendo todo el personaje como una sola cosa sincronizar todo y luego empezar a crear desde la pelvis creas el movimiento correcto de la pelvis luego el pecho moviéndose en consonancia luego igual haces los brazos vuelves a las piernas y terminas con la cabeza y los dedos de las manos como desmenuzando lo todo hasta que lo saques vale la versión final la versión original que queríamos era realmente brutal tenía gracia porque decíamos vamos a encontrar alguna escena de lucha en el cine y así es como queremos que se mueva este tío y así es como queremos que sea de malo y es raro porque cuando pensábamos que habíamos encontrado todos estos peliculones las luchas de cine son como muy flojas cuando te fijas y acabamos quedándonos con solo dos o tres películas y cuando las veías decías madre mía eso sí que es bestial hemos tenido bastantes sesiones o reuniones de diseño del juego con los animadores donde nos ponemos nos agitamos mucho la configuración de mis situaciones al poner enemigos en el juego intentando que sean muy jugables para poder ponerlos en los niveles y moverse por ahí es como de dibujos animados un escenario muy brillante y es un gran espacio abierto y pongo a los tíos ahí y lucho ahí con ellos y los arreglo configuro todos sus movimientos y sus combos y sus reacciones la animación de la cabeza de la medusa arrancarle la cabeza a la medusa mucho ciclo de desarrollo para eso tuvimos que rehacerlo varias veces nos obsesionamos con ello yo me obsesioné y cabreé a todo el mundo las animaciones no son suficientemente brutales no hay suficiente sangre quiero que los jugadores se vuelvan locos con este juego que sientan esa sensación de rabia y de caos insistíamos mucho con la calidad e intentamos que fuese lo mejor que podíamos conseguir hay otros juegos por ahí que yo consideraría como los mejores en animación e intentamos alcanzar o mejorar lo que hacen la gente va a decir madre mía así es como tenían que haber sido los juegos de acción y aventura desde el principio a mí me parece que este es el juego que quería hacer desde que era un chaval word of war desde una perspectiva de producción ha sido todo un reto hemos tenido mucha presión en varios aspectos dinero tiempo recursos ha sido realmente una lucha hacer el juego el equipo y yo volvimos locos a mucha gente llevaba una rabia dentro de mí que sentía que se la traspasaba a Kratos y ahora miro a Kratos y es como yo creo que nos hemos insultado uno a otro varias veces al día te lo pasas muy bien empieza el día y todos contentos y luego según van pasando nos enfadamos los unos con nosotros y luego contentos otra vez y otra vez enfadados y luego esperamos nos vemos y estamos contentos con nosotros y luego volvemos otra vez y estamos contentos los ingenieros siempre quieren estrangularme a mí porque intento forzar el motor al máximo nos queríamos estrangular uno a otro por lo menos una vez a la semana alguna vez me ha venido a la cabeza la idea de darles una paliza a los otros compañeros bueno de hecho no nos hemos liado a puñetazos en el juego todavía bueno no no se permiten las peleas a puñetazos en un ambiente profesional si nos vamos a pelear físicamente ocurrirá en los próximos tres meses vamos a entrar en la fase más estresante de la creación de un juego que es el proceso alfabeta alfa 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 o sea que nos queda una hora para llegar alfa no hay nada arreglado no hay nada terminado yo lo que estoy es cansado 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 y más cansado eso es lo que es alfa están todas las piezas ahí pero no se juega bien todavía no se tiene una sensación buena todavía la gente está trabajando en un par de errores si no los tenemos para las siete entonces estarán para las ocho o las nueve o las diez tres años y ya casi lo tenemos la luz al final del túnel estoy muy estoy tan contento nos queda una hora para decir que por lo menos ya tenemos un juego probar el juego es de lo más importante y esta es la primera vez que realmente nos lo hemos tomado en serio mientras se desarrollaba el juego nos traeremos a cinco o seis personas de los colegios de por aquí y les sentaremos delante de la última versión del nivel que hayamos estado creando y les miraremos jugar y comprobaremos todo lo que no hacen bien o todas las veces que no encuentran la manera de solucionar un acertijo porque no es lo deducible que esperamos o si no ven una puerta al fondo añadiremos más luz para que se vea la verdad es que es como hacer una película al principio del proyecto decidimos crear una sala de pruebas en nuestra oficina y hemos comprobado que fue una buena decisión ahí está nuestra cabina de ps es genial que tengamos uno de los títulos más importantes del año así que espero que le dediquen la atención que creo que se merece creo que tanto si te gusta la mitología como si no no puedes negar la fuerza que tiene un juego hecho por gente apasionada God of War es un juego al que todo el mundo puede jugar y pasárselo en grande tienes que jugar a God of War porque vas a alucinar esta es la aventura que siempre te ha prometido la parte de atrás de la caja God of War es una jodida pasada bueno vamos con la sección niveles eliminados donde se nos van a mostrar niveles que originalmente eran parte del juego pero que finalmente se descartaron este es como nuestro paquete de cosas que no llegaste a ver algunas de ellas me alegro de que no las vieras pero las otras ojalá las hubieras visto si lo hubiera permitido el tiempo pero no fue así así que allá vamos vale este no era un nivel eliminado era el prototipo que el equipo creo ni siquiera sé qué fecha tiene pero bueno es que hace tres años solo era una cuestión de conseguir la mecánica básica ni siquiera estaba arreglado ni nada de eso pero podías correr, podías nadar, podías girarte y si te fijas en este nivel un poco verás que para nada reutilizamos ninguno de los gráficos principales pero bueno, lo notarás como esa escena que hay que es como la precursora de algunas de las escenas que tenemos en el juego la mecánica de la cuerda oscilante y gran parte de esto lo reconocerás si has jugado el juego, si lo recuerdas reconocerás algunos niveles, como cuando llegas a Atenas por primera vez esta sección primaria está basada en eso y todos los acantilados que escalas aquí de hecho los sacamos directamente de la demo y creamos el nivel de los acantilados los acantilados de la locura o los acantilados de la sin razón se me ha olvidado el nombre que le pusimos al final madre mía, es increíble ver a ese tío corriendo por ahí no se parece en nada a Kratos ese tío de ahí era el cíclope original que iba a morir que en realidad nunca pareció un cíclope parecía un tío enorme con un palo y luego estaba la habitación la única habitación que creamos que era como la habitación definitiva todo lo demás nos costó mucho y me acuerdo que vi eso y pensé todo el mundo lo vio y decían tío esto es guay pero claro luego pensábamos ya y ahora cómo vamos a conseguir que todos los niveles del juego sean tan buenos como este no sé si al final lo conseguimos pero creo que nos acercamos bastante más de lo que pensábamos este nivel está bastante logrado era nuestro nivel de prueba para las alas de Ícaro cuando Ícaro y Dédalo, la historia de Ícaro cuando voló muy cerca del sol con las alas que se había hecho y la cera se derritió y se precipitó hacia su muerte eso era como la inspiración para la mecánica todavía me encanta ojalá que estuviera entrado en el juego pero la verdad es que se nos echó el tiempo encima y ya sabes dijimos vamos a concentrarnos y a lograr que las peleas sean muy buenas y que las plataformas mejoren y vamos a hacer que los acertijos funcionen y luego igual ya volveremos con esto como pasa a menudo nunca encuentras la ocasión de hacerlo me encantaría ver algo así en los títulos futuros de God of War porque me parece genial es pura diversión lo pasas bien volando por ahí y lo que molaba de esto era que no solamente era un nivel de vuelo podías aterrizar y ponerte a andar era una experiencia sin costuras en vez de... vale, ahora vamos a pasar al nivel de vuelo estaba muy bien, sí ahora lo miro y pienso, maldita sea tendríamos que haber metido esto habría sido fenomenal estas eran las arpías originales eran mucho más grandes todavía tienen buena pinta y parecen bien hechas pero claro nos dimos cuenta de que necesitábamos algo como un murciélago un enemigo pequeño y molesto básicamente estos tipejos funcionaban como esqueletos versiones voladoras de los esqueletos no había demasiada diferencia al jugar así que al final terminábamos encogiéndoles y convirtiéndoles en murciélagos esto era lo que llamábamos el nivel de la montaña del titán era Kronos, el titán gigante del desierto y es una pena que ahora mismo la única forma que tienes de ver al titán es en cinemática y al principio así es como iba a ser crece el... parece una sandía grande al fondo en realidad es Kronos y Tobin, el diseñador le hace como moverse hacia el jugador y esas cosas que caen son como montañas derrumbándose y tal o sea que... es como que Kronos se acerca arrastrándose hacia el jugador y tú intentas correr delante de él en estas secciones de plataforma y al final puedes saltar sobre la estructura que está a su espalda y que te lleva arriba hacia el templo y todavía me encanta esa idea ojalá hubiéramos podido hacerlo y se lo mostramos a los técnicos y a los diseñadores de arte y dijeron tío eso nos va a costar años este era el jefe al principio había un jefe que al principio... mira eso, es genial que al principio guardaba la caja de Pandora y otra vez lo mismo no tuvimos tiempo y ya sé que es una pena eso es lo único de lo que me arrepiento sobre el diseño de Pandora que no hay jefes que... bueno, que vigilen la caja tienes al minotauro jefe abajo y luego tenemos esta sección de la cinta transportadora y ya está simplemente se nos acabó el tiempo y esto al principio era genial tenías una plataforma móvil arriba tenías un gigante es como un buitre arpí en el centro que vigilaba la caja y para conseguir que volara tenías que encontrar sus huevos y romperlos y luego ponías a los polluelos dentro y te los llevabas por ahí y los usabas de cebo y lo mismo no era solo una mecánica buena porque ibas más lento al llevar esas cosas contigo pero además le ponías gracia al personaje de Kratos es decir se ponía a romper huevos y sacaba a los polluelos y a usarlos para sus propósitos y mosqueando mucho a la mamá pájaro me pareció una idea brillante esta es otra idea rápida son casi como pequeños bocetos para los niveles donde tienes un entorno abierto y las paredes se caen y se convierten en un laberinto o haces algo para que las paredes se reconstruyan o lo llevas claro hicimos cantidad de cosas de estas donde yo tenía una idea o un diseñador tenía una idea y era como sabes como vamos a probar algo así bueno con este nivel llegamos tan lejos que se lo enseñamos a la frenza y lo pusimos en las revistas la verdad es que esto sí que fue complicado de hacer sobre todo para mí me gustaba la mecánica y me encantaba la plataforma y el concepto y el concepto era que ibas en un ascensor y si te derriban obviamente mueres y si sales del ascensor la idea original era que te perseguía una gigantesca tormenta de arena y se suponía que el ascensor era mágico y te protegía de la arena y si salías del ascensor la tormenta de arena te tragaba y te mataba estas dos cosas las dejamos incompletas no tuvimos tiempo de arreglarlo y tampoco nos dio tiempo para crear la tormenta de arena pero lo que me encantaba era toda la idea de salir del ascensor y luego tener que volver a subir en él de manera que había un cruce de caminos y una de dos o te obligaba a subir tenías que salir del ascensor o podías elegir rutas distintas y si elegías una ruta te encontrabas con una lucha encarnizada y si elegías la otra ruta te encontrabas con una plataforma dura y como ves lo teníamos casi terminado desde el punto de vista artístico y de configuración pero nos faltaba la tormenta de arena gigante y también el tiempo de afinarlo para hacerlo realmente divertido así que al final lo cortamos esto me encanta era genial es genial me encanta el ascensor se hace más pequeño creo que hablamos de poner esto en el... son malísimos el que jugó esta parte no podía mantenerse en el ascensor pero ahí estaba la cosa intentar mantenerse en el ascensor pero es duro es muy duro cuando tienes que dejar fuera ideas sobre el juego que te apasionan pero lo haces porque así haces que las otras ideas que tienes sobre el juego brillan más es como un proceso constante o es un aspecto constante del proceso que es una parte dura de pasar pero creo que merece la pena porque hace que el producto final sea mejor bueno vamos con el siguiente apartado que se llama posibilidades heroicas algunos personajes con los que se ha jugado antes algunos de ellos no eran adecuados para la época algunos parecía que iban demasiado vestidos o eran demasiado fantásticos además muchos conceptos se han detallado mucho había muchas cosas flotando y mucho pelo y muchas cosas que si las tuviéramos que modelar hubieran sido seguramente un poco más difícil sacarlas había un personaje que me acuerdo que cuando lo vi por primera vez que tenía como un que daba como sensación de africano y me pareció guay no digo griego pero cuando lo vi pensé que era un personaje genial para trabajar con él se nos pasaban imágenes de personajes como de nuevo solitario donde teníamos a un héroe que llevaba un bebé o un perro a la espalda para darle algo así como diferente al personaje ¿sabes? algo que se te queda grabado uno de los conceptos originales detrás del héroe de God of War era sacar un tío que era toda la cara cubierta por una máscara pensamos que ponerle una máscara sería no sé poder pintar su cara con trazos más amplios y así cuando estuvieras jugando al juego todavía tenía mucha personalidad y podías como vérsela al ver la máscara pero cuando nos pusimos de verdad con el juego acabó pareciendo que no tenía alma y no parecía que el tío tuviera personalidad eso siempre era uno de los grandes elementos con los que teníamos que enfrentarnos era difícil ¿sabes? oíamos mucho que no es suficientemente griego y nosotros ¿qué quieres decir? de hecho estoy usando ¿sabes? a veces usábamos lo sacábamos directamente de alguna fuente griega ¿sabes? es muy griego pero lo que empezábamos a ver era que que no era suficientemente griego para el público general y eso es lo que teníamos que arreglar estas son iguales y muy tradicionales algunas eran imágenes como muy tradicionales griegas y claro cuanto más tradicionales eran más armadura le poníamos y más perdía su individualidad cada vez que le poníamos algo Dave decía que ya no parecía brutal y empezamos a darnos cuenta de que la brutalidad estaba relacionada con su instinto primario ¿sabes? así que pasamos mucho tiempo con eso pero al final acabamos quitándole la ropa y eso es lo que sacamos cuando Charlie me enseñó eso al principio fue la primera vez que vi en realidad la naturaleza brutal y violenta y la cualidad como animal que es lo que realmente era el fundamento de Kratos y empezar a ver esas imágenes fue como una confirmación de que de que esta idea iba a funcionar de verdad en vez de ponerle una espada tradicional ponerle algún tipo de espada sin cadena sería mucho más dinámico y fluido y muy divertido de jugar el objetivo principal para el personaje en el juego fue siempre crear alguien que pareciera muy brutal y muy violento y muy malo en lugar de tomar el icono tradicional del héroe griego con el casco de pluma y la falda y la toga y las sandalias queríamos alguien que le diera de verdad al jugador una sensación de poder desatar su lado oscuro así que la idea fue siempre cómo podemos hacer que parezca más brutal más violento e impulsivo y malvado y ese deseo siempre se sobreponía a la precisión histórica y al mirar a este tío aunque no se sienta como en casa en la Grecia Antigua desde un punto de vista de vestuario creo que logra el objetivo principal que es dar al jugador un personaje con el que jugar que de verdad le hace perder la cabeza y desatar los sentimientos más bestiales que tenga en la mente Bueno los conceptos de nivel de God of War visiones de la antigua Grecia vamos a echar un vistazo a esto la idea sobre los entornos e intentar recrear un mundo griego era tratar de crear una sensación que te recordase a Grecia y no pareciera demasiado fantástica así que intentábamos movernos en esa línea delgada que separa el entorno de un juego de fantasía y un entorno griego tradicional así que una parte consistía en eso en sacar cosas que dieran sensación griega no romana sino griega cuando empezamos a conceptualizar nuestros entornos en realidad no estaban definidos como niveles escogimos las ubicaciones importantes como Pandora Atenas Hades y lo único que sabía era que el juego debería dar una sensación de grandeza eso significa que no hay zonas como delimitadas sino más bien como desafío contra el dios y monstruos enormes la sensación del entorno tenía que ser de enormidad con cada uno de los entornos lo que intentamos hacer fue como moverte por el mundo usando el color como para conseguir que la historia de Dave se moviera y enfatizar el impacto emocional de la historia que está intentando contar pero al mismo tiempo se acabó de salir del océano donde estaba luchando con la hidra lo que tenemos en este caso es más como verdes y azules y cosas así no quiero entrar en ese mismo escenario desde el punto de vista del color otra vez es como si se hiciera todo el juego en blanco y negro seguramente te aburrías al cabo de un rato también otro de los aspectos más interesante sobre todo en la sección de Pandora era muchas veces que veía múltiples repeticiones de estatuas y uno de los motivos era que una de las ideas de David era que quería que esas estatuas cobraran vida ya fuera atlas o Posidón surgiendo de las aguas las cosas que había en los entornos los objetos la arquitectura ese tipo de cosas reflejaba lo que pasaba en la historia de David por ejemplo en Pandora toda esa secuencia va sobre un arquitecto que David tenía en mente básicamente se ha vuelto loco y así era la idea las estructuras las trampas la sensación visual de eso debía empezar a reflejar a un loco en algunos momentos yo hice esa parte incluso el nivel el diseño todavía no era sólido así que yo lo interpretaba pensaba no hay gravedad pero al mismo tiempo los objetos parece como que cambian y luego la distancia infinita al fondo objetos que vuelan que caen que explotan la del monte olimpo esta concretamente no es para los gráficos del juego es más como vale queremos hablar del monte olimpo donde está la imagen ese tipo de cosas el objetivo del mundo de God of War era en realidad crear un lugar que diera la sensación de un gigantesco parque temático un escenario enorme de una de esas grandes películas de aventuras sitios que te apetece explorar y conocer estar en ellos y realmente tienes la sensación de estar viviendo una gran aventura y yo creo que estos chicos sabes continuamente semana tras semana eran capaces de sacar partes del escenario y nuevas ideas que se superaban a sí mismos constantemente y que realmente nos han dado un mundo genial en el que jugar y creo que han hecho un trabajo estupendo y estoy muy agradecido como jugador de poder jugar en este espacio bueno, bueno, bueno pues nos queda el último vídeo para ver que se llama monstruo de la mitología cuando hablábamos de los personajes y los monstruos y las criaturas con las que se iba a encontrar nuestro héroe son personajes y criaturas que nuestro héroe está acostumbrado a encontrar nos encontramos con personajes y criaturas que todo el mundo conoce medusas cíclopes centauros minotauros una de las cosas que tuvimos que hacer con todos los personajes y creo que lo notarás cuando repases los diseños conceptuales una de las cosas más importantes para mí era que cuando se veía uno de nuestros personajes se sabía lo que era o sea que lo que podíamos hacer básicamente era que si el personaje estaba a cuatro patas y tenía tres cabezas seguramente te dabas cuenta de que ese personaje era un cerebus o si era un hombre lobo o si era un dinosaurio lo mismo de cualquier forma te darías cuenta de que en nuestro mundo y en lo que hacíamos para construir la mitología que estábamos construyendo te darías cuenta de que era así por lo que respecta a las criaturas del juego lo que más me fascinaba eran las criaturas de las profundidades marinas y lo monstruosas que parecían yo intentaba sacar algo de eso y creé unos cuantos tipos diferentes de hidras me dijeron que Ares iba a ser como un 90% elemental y un 5 o 10% humano así que eso es lo que buscaba más o menos al principio es potencia dura casi como que tiene una fuerza imparable y luego o sea que a David le gustaba pero no estaba seguro de cómo lo íbamos a hacer era seguramente una transición lenta para transformarse en más humano así que todavía era un tío enorme pero que tiene una armadura puesta que le permite hacer todas estas cosas pues la idea era transformar el personaje en algo que fuera un poco más terrorífico y tal y lo que nos permitió fue sacar personajes que todavía tenían reminiscencias de lo que se supone que eran en la mitología griega pero que eran exclusivamente nuestros entonces en cuanto empezamos a trabajar en esa dirección se abrió toda una nueva gama de caminos por explorar con esos personajes lo que realmente queríamos era hacer que la gente se sumergiera en la mitología en la mitología griega pero también que tuviera una experiencia diferente con los personajes y las criaturas bueno amigos pues estos fueron los extras de God of War que bueno pues para aquellos que os haya gustado la serie a lo mejor os apetece saber un poquito más de cómo se hizo el juego y yo ya sí que me despido y doy totalmente por cerrada la serie volveremos con futuras entregas God of War 2 y al menos God of War 3 que esas sí las quiero traer al canal nada más os mando un saludo y como siempre digo gracias por estar ahí cuidad mucho no no